Cuando tuve ganas de darte mis besos Cuando tuve ganas de darte mi amor Tú me despreciabas y ahora por eso Voy a hacer que sufras el mismo dolor Cuando tuve ganas decías que era un tonto Yo que te ofrecía el amor más fiel Tú eras muy uraña pero no con otros Y yo renegaba de tu proceder Cuando tuve ganas tu estabas tan alta Que jamás soñaba con volver a ver A mi la estrella te desearon tantos Y su amor de un trago lo podían tener Cuando tuve ganas no tuviste tiempo Y mis sentimientos los dejé correr Cuando tuve ganas tú me despreciabas Hoy no tengo ganas que vienes a ser Cuando tuve ganas tú estabas tan alta Que jamás soñaba con volver a ver A mi linda estrella que desearon tantos Y su amor de un trago lo podían tener Cuando tuve ganas no tuviste tiempo Y mis sentimientos los dejé correr Cuando tuve ganas tú me despreciabas Hoy no tengo ganas que vienes a ser No tengo ganas que vienes a ser No tengo ganas que vienes a ser Cuando tuve ganas tú me despreciabas Cuando tuve ganas tú me despreciabas Y mi linda estrella que desearon tantos Y su amor de un trago lo podían tener Y su amor de un trago lo podían tener Y su amor de un trago lo podían tener